La jornada de dislexia es una jornada, la primera jornada que va a tener Trenkelauken que va a tratar el tema de dislexia, donde van a venir a disertar profesionales de dislexia a Buenos Aires junto con un grupo de madres que también trabajan sobre el tema a contar su testimonio. También va a contar con la presencia de dos representantes del Senado donde van a dirigirse a tratar sobre la ley que se está aplicando y estas charlas, porque si viene una capacitación todavía no se está aplicando en el interior y lo que se logra a través de estas capacitaciones es traer las herramientas para que las docentes o todo el nivel educativo cuente con esas herramientas para poderlas utilizar dentro del aula. Algo muy importante que a veces se distorsiona es tratar la dislexia como una enfermedad. No es una enfermedad, es una dificultad del aprendizaje de los chicos que necesitan de otras herramientas contar dentro del aula para poder aprender. Pero eso no significa que no lo puedan hacer, lleva otro ritmo. La ley nacional que ya está aprobada desde el año pasado, hay tres ítems muy importantes dentro de esa ley que son en los que trabajan los disertantes que van a dar la charla. Una de ellas es la detección temprana, teniendo un diagnóstico temprano de dislexia se puede trabajar de forma interdisciplinaria a través de los diferentes profesionales. También es muy importante que se sepa que el chico no tiene que tener un certificado de discapacidad porque no es una enfermedad. Hay a veces que se confunde con una discapacidad y no lo es. Otra de las pautas importantes dentro de la ley es la aplicación dentro del aula, dando la herramienta a la docente para que pueda hacer las adaptaciones correspondientes para los chicos con dislexia. Y otro de los puntos fundamentales es la capacitación, que tiene que, una vez que se aplica la ley, tiene que bajar todas las capacitaciones para que las docentes las puedan realizar y el trabajo en el aula se pueda hacer de manera más amena y menos dificultosa. Los chicos con dislexia son chicos normales, son chicos que solamente necesitan más tiempo al aprender y otro tipo de herramientas. Está abierta a toda la comunidad, obviamente que uno se enfoca siempre a la parte educativa porque es donde más se nota, pero está abierta a todo, a padres. A veces la dislexia es algo que no se ve, siempre se habla de dislexia, pero es algo invisible para el resto porque uno no se da cuenta que el otro puede tener dislexia hasta que no tiene un diagnóstico adecuado. Entonces es muy importante que los papás, las mamás, familiares, la gente que trabaja en diferentes instituciones, se interiorice sobre el tema para entre todos mejorar y estar al tanto de qué se trata. Es en el Centro Cívico, mañana sábado a partir de las 15 horas.